Gracias, muchas gracias a todos los oyentes de la emisora La Veterana 103.5 FM que emite desde el Líbano Tolima para el centro del país por su fidelidad con la sintonía y los más de 5.300.000 visitas en nuestro portal www.enfoqueregional.com 10 años más al servicio de la comunidad, la emisora La Veterana hasta el 2031. Gracias, amigos oyentes.